... Bueno, ¿cómo les va? Estamos una vez más con el doctor Juan José Mussi, el intendente de Verasatelli, y fuera de cámara yo le decía qué importante que haya alguien que defienda el final de las grietas, pero no ahora por una cuestión ocasional, lo viene haciendo desde hace muchos años y viene reclamando la unidad. Yo recuerdo, usted corríjame, doctor, gracias antes que nada por estar con nosotros, ¿no? Yo recuerdo cuando, esa primera vez que usted habló, cuando iba a asumir, o había asumido recién como intendente, que habló en el sindicato del vidrio, en frente del sindicato del vidrio, y dijo, no importa si son peronistas, radicales, comunistas, lo importante es que estemos todos unidos para que Verasatelli crezca. Después lo trasladó al país y dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y después siguió diciendo, terminemos con la grieta, terminemos de pelearnos, en el cuarto oscuro cada uno vota por quien quiere, pero después hay que defender la democracia, ¿no? Es así, pero yo creo que lo contrario a eso es lo que está haciendo que la Argentina esté pasando por el momento que está pasando. Esto de ninguna manera es casualidad. Aquí hay causalidad detrás de todo esto, una causalidad que viene desde las estructuras partidarias, todas que han antepuesto los intereses partidarios, personales, por encima de los intereses del país. No, yo luché desde adentro y todo el mundo lo sabe, desde mi propio partido, desde mi propio sector, y no comparto, no comparto ni lo nuestro, ni la oposición en esa tarea descarnada. Hay que criticar lo que hay que criticar, hay que apoyar lo que hay que apoyar. Esto es lo que venimos diciendo. Por supuesto que yo en este momento sé muy bien lo que no apoyo y no estoy apoyando, que es esta embestida contra los trabajadores, contra los jubilados, de ninguna manera. ¿Cómo voy a apoyar esto? Pero también estoy dispuesto a dialogar por el bien de Berazategui, sin sacarme jamás la camiseta, nunca lo hice. Es decir, la gente sabe, me conoce, sabe cómo soy, pero si yo tengo que dialogar por el bien de los vecinos de Berazategui, sin dejar de ser lo que soy, lo voy a hacer. Bueno, yo quiero colaborar con todo aquello que sea bueno para la gente y oponerme contra todo aquello que sea malo. Parece una verdad de perogrullo, pero es así. Es que debe ser así, porque yo hablaba con algunos empresarios y me decía que están seriamente preocupados por las medidas que se están tomando, por el desapego hacia las pymes, que son las mayores ofertantes de puestos de trabajo. Y alguno me dijo, si esto sigue así en 90 días, va a haber un serio problema social, porque va a haber muchas pymes que van a dejar de funcionar y muchos trabajadores que se van a quedar sin trabajo. Es que las pymes son las generadoras de empleo genuino. Es decir, nosotros hace 36 años que estamos aquí. En estos 36 años aprendimos a generar puestos de empleo con las pymes de Verazategui que han colaborado y se han portado maravillosamente bien. Comenzamos también, yo llegaba desde el consultorio y me di cuenta del valor del trabajo como el gran desarrollador social. Y en este momento, el gobierno está tomando medidas en contra de las pymes, está tomando medidas en favor de las grandes industrias que no generan empleo. Las que generan empleo son las pymes. Yo soy solidario totalmente con los empresarios pymes que son los que nos dan trabajo a la gente. Lo hemos comprobado. No estamos hablando filosóficamente de lo que podemos leer en un libro. Estamos hablando de lo que aprendimos en la calle continuamente y en todos estos años a nosotros. Los parques industriales de Verazategui, los proyectos pymes presentados mucho desde la misma industria, desde la Unión Industrial de Verazategui, desde la gente de los parques industriales, ha hecho que seamos un municipio, uno de los municipios con menor desocupación. Y usted acaba de decir algo muy importante, doctor. Yo recuerdo cuando usted peleó para que se habilitara el parque industrial Plátanos, que en lugar de que allí se pusiera una cárcel. ¿Se acuerdan? que iban a poner una cárcel. Efectivamente. Y usted peleó, dijo, no, bajo ningún punto de vista. Y fue y se enfrentó con las autoridades provinciales. Sí, señor. Y lo logró. Y eso que era un campo. Y el polo, el polo maderero también. Peleamos por esas tierras. También. Recuerdo que tuvimos una pelea fuerte con Felipe Solá, que era el gobernador en ese momento para las tierras. Y por suerte lo tuvimos. Y por suerte está desarrollado eso. Y por suerte siguen creciendo. Y por suerte nos dieron trabajo a mucha gente. A miles de personas. Además, cada vez que los llamamos a colaborar, lo han hecho desinteresadamente. Y esto es producto de eso. No hubo grieta entre el gobierno municipal y los empresarios. Porque parecía ser que jamás un intendente peronista podría tener buena relación con la empresa. Y no es así. No es así el propio Perón. Lo decía cuando hablaba de los capitales nacionales humanizados al servicio del trabajo. Esos son las pibes. Capitales nacionales son pequeños, empresarios, medianos empresarios que cuando nos llamamos a colaborar están. Cuando le decimos por favor ayúdennos, acompáñennos en esto, están. Es decir, es el capital humanizado. Están al servicio del trabajo y al servicio de la comunidad también. Y usted jamás les ha preguntado cómo pensaban políticamente. Ni ellos han hecho ninguna diferencia porque usted pensaba que ya es políticamente distinto de ellos. Jamás. Hemos trabajado sin preguntarnos a quién. Eso es la ausencia de grieta. Eso es la ausencia de grieta. Que hay que trasladarla a todos los niveles de la política argentina que no existe a nivel provincial ni a nivel nacional. Es indudable que esto tiene que ser así. Nosotros estamos asistiendo en estos días a un panorama que verdaderamente nos llama la atención. Gente que hace tres meses se pronunció en contra de una cosa ahora se pronuncia a favor y viceversa. Estamos viendo algo que yo creo que al ciudadano común que es el que padece todas esas cosas le está haciendo mucho daño y le está generando descreimiento. Los ciudadanos de Berazategui que creyeron en mí saben que yo voy a defender los intereses de Berazategui. Saben que también los hice con todos los gobiernos y saben que jamás saqué los pies del plato porque esto va a ser así. Yo, el que ayude a Berazategui le voy a dar la mano lo voy a felicitar y le voy a decir se lo agradezco sin ninguna duda y lo voy a agradecer públicamente también. También el que le haga daño lo voy a hacer sin ninguna duda. Gente me conoce y sabe que lo digo. En este momento en este momento le están haciendo un daño a toda la política no solamente al ciudadano fundamentalmente. Yo digo al ciudadano de a pie al que toma el colectivo al que no llega a fin de mes al que tiene que pagar el gas los aumentos son terribles y eso repercute también en los municipios porque nosotros en este momento duplicamos el gasto en combustible por ejemplo y eso que tenemos en la situación de servicio nuestra. pero es preocupante evidentemente esto nosotros rogamos a Dios que el gobierno cambie que no haga macanas que que siga así siendo parte de la vida democrática argentina nosotros no queremos que se caiga ningún presidente no queremos que se caiga ningún gobierno pero sí que reflexione que reflexione sobre lo que puede pasar no se puede ser tan duro especialmente con la gente nosotros escuchábamos al presidente hace unos meses que decía no voy a aumentar ningún impuesto y bueno volvió a sacar saca ganancias este aumentó la restricción el IVA que tenía que ser retornado es decir no se puede mentirle de esa manera a la gente porque después la gente ya no cree en nadie hasta hasta en los que en los que de modestamente de nuestro lugarcito estamos haciendo lo imposible como nosotros para inaugurar como inauguramos ayer un pavimento y vamos a inaugurarnos la semana que viene para para no caernos para seguir con esta este crecimiento de Verazategui pero se hace muy pero muy difícil así doctor y sabe que es lo que llama la atención que supongamos supongamos nada más que ellos tienen razón respecto de algún sector gremial que se cayó la boca durante cuatro años supongamos que tienen la razón pero se quejan los abogados se quejan los miembros de la cultura se quejan los jubilados se quejan los farmacéuticos se quejan todos los sectores de la comunidad entonces eso debería llamar la atención efectivamente no es solamente que si lo hicieron los gremios no lo hicieron los gremios esta es la sociedad la sociedad en este momento no hay un solo sector que esté conforme ni los sectores del deporte incluso claro especialmente los de la cultura algo que es muy importante en que ha jerarquizado a la Argentina el nivel cultural de la Argentina la ha jerarquizado como país y bueno no podemos caernos en todo esto no podemos decir bueno el cine no importa los actores no importan los compositores no importan no podemos decir esto esto le hace muy mal a la esencia nosotros en los momentos más difíciles teníamos pozos sin tapar pero apostábamos a la cultura y la educación porque es el ABC de todo esto usted lo decía lo decía siempre entonces no podemos tirar abajo todo esto como país uno lo que le pide yo no voy a insultar ni agredir a ningún presidente lo que le pedimos solamente es al presidente y a su equipo una reflexión sobre todo esto que habrá que hacer cambio habrá que hacer cambio no los negamos es decir todos pensamos eso pero no así de esta manera y el cambio hay que pedirle colaboración y sacrificio a todos los niveles del país no a los demás abajo porque eso ya no están en condiciones de hacer más sacrificio que le pedimos que no le den de comer a los hijos no puede ser pidámosle a la gente que tiene recursos importantes en la Argentina y que aporten que colaboren eso sí hay que hacerlo ¿no es cierto? no tampoco imponer nada pero sí llamar a todos esos sectores a la reflexión a mí me parece que en ese sentido creo que todos los gobiernos están a tiempo a mí me parece que decir esto lo tenemos que hacer porque estamos enterrados en último nivel yo creo que es nada más que para justificar cosas que no son justificables a mí reitero yo creo que hay posibilidades de que se reflexione hay posibilidades de dialogar si a mí me llaman del gobierno y me dicen queremos hacer esto en Berazategui en favor de la gente queremos que usted nos ayude y le digo que sí inmediatamente inmediatamente y no me importa que se malinterprete ni mucho menos todos saben que yo no le voy a fallar a la ideología que tuve toda la vida al menos en este momento pero también saben que si hacen cosas positivas por mi gente por la gente que me votó ahí voy a estar para construir ampliar o modernizar su casa usted tiene un aliado formidable Corralón Fava más de 50 años al servicio de la comunidad con los mejores precios y calidad de toda la región encuentre en Fava todo lo necesario para su casa tenemos tarjetas de crédito no deje de consultarnos avenida Eva Perón 2550 en Ranelac teléfonos 4258 8408 y 4258 2476 Stavo 620 9258 8258 8258 9258 9258 9258 10258 11257 11258 11258 10298 10256 10258 10258 12279 Gracias por ver el video 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 reconocido dirigente radical provincial, le dijo doctor Musi, qué suerte verlo mi familia no lo vota o mi familia no lo acompaña, pero todos elogian su trabajo y yo estoy orgulloso de ser de Berazategui y usted se puso uno de al lado dijo aguante vera aguante vera, dijo, si es cierto y este, si me acuerdo de eso si, verdaderamente me emocionó porque al fin y al cabo también demostró que su padre a lo mejor tradicionalmente radical era radical por tradición pero que en su casa también habían hablado de la gestión local eso es lo que queremos doctor, yo conozco, usted sabe que yo viajo mucho por la provincia haciendo el programa yo conozco muchos intendentes radicales con muchos años de ejercicio ahora quizás ya no están, que cuando yo iba me decía, usted de dónde, de verásate oh, ahí está Musi, el único ministro que vino a visitar mi pueblo cuando estaba en el poder yo realmente y yo le hice hablar a usted con una mujer que era presidenta de la cooperadora del hospital de Mar de Ajó que lloraba lloraba cuando hablaba con usted y creo que todo eso es también sembrar lamento que esos intereses internos no hayan permitido que usted quizás haya sido un excelente candidato a gobernador de la provincia pero bueno sí, son las cosas que pasan en la política esa señora la recuerdo perfectamente porque yo fui a inaugurar a entregar el aparato de rayos en ese momento el gobierno local no era nuestro no, era de radicalismo radical, sí y fui a entregar estaba la señora presente y fui a entregar ese aparato y la verdad una emoción porque ellos nunca lo hubieran podido comprar desde la cooperadora siempre fuese una cooperadora excelente pero no podían llegar a un aparato de rayos de esas características que al final el hospital lo tuvo lo recuerdo perfectamente bueno eso fue lo que hicimos recuerdo cuando fui a Magdala un pueblo de creo que de Pehuajó o algo así Magdala se llamaba me acuerdo del pueblo no me acuerdo del municipio porque tenía 94 habitantes y ese día uno de los colaboradores míos me dijo hay 90 personas el día que fuimos a llevar un ecógrafo a la salita estaban los gauchos con sus caballos su bandera pero de los 94 habitantes solo faltaron 4 porque en algunos casos no decían ni el intendente vino a vernos y vino el ministro bueno eso es bueno el ser intendente para esas cosas ayuda pero además hay que tener esa voluntad de estar en todos los lugares acompañar a la gente yo producto de la situación económica difícil suspendí mis vacaciones a esta altura y ayer y ayer estuvimos inaugurando un pavimento en Gutiérrez de la calle 75 11 cuadras y bueno a ver el cariño de la gente me quedé más de media hora después de terminado el acto sacándonos fotos y eso eso a uno lo nutre hay que hay que tomarlo de esa manera la función pública no debe ser un espacio nada más que para que su nombre algún día quede no debe ser un espacio para resolverle los problemas bien y usted menciona eso y yo también hoy estoy hecho un adulto mayor con los recuerdos yo recuerdo cuando usted encaró la malvinización mental de la gente cuando el gobierno decía silencio no hay que decir nada usted dijo vamos a honrar a nuestros héroes de Malvinas y también recuerdo cuando usted defendía a los jubilados y alentaba para que se formaran centros de jubilados y se hacía la fiesta de jubilados y recuerdo cuando después de muchos encontronazos usted decidió que los maestros merecían su reconocimiento su fiesta y demás y lo hizo también fue pacificando e integrando cada uno de los sectores de la sociedad de Blasategui ¿qué reflexión le merece eso? bueno justamente en todos esos lugares hay gente que piensa distinto claro entonces la idea de eliminarle a Grieta fue una idea de hacerlo en todos los sectores es decir cuando hablábamos con los docentes que eran los sectores quizás más resistentes en ese momento tratamos de ir a visitarlos a la escuela de resolverles los pequeños problemas esos de todos los días que son los que perturban lo seguimos haciendo ahora porque porque este año entregamos papelería con el consejo escolar entregamos muebles entregamos computadoras entregamos vajillas esos son los problemas que los docentes tienen todos los días y que los sacan de su función educativa digamos muchas veces porque los directivos tienen que estar en cosas que no le corresponde le resolvimos estos problemas así lo hacíamos ir a pintar a las escuelas jornadas de trabajo en las escuelas eso lo hacíamos lo mismo hacíamos con los jubilados y también hay gente que piensa distinto la idea de acercarlos la idea de tratar de que haya un centro que nos agrupe es también la idea de eliminar la grieta entre ellos mismos hay mucha gente que a ver si nos entendemos la grieta que comienza arriba llega abajo y llega la pelea a veces de la familia nosotros decimos ¿por qué en una familia se tienen que pelear por una idea política? no hay que tratar de que las cosas sean diferentes el país lo necesita si algún día el país es todo es una potencia y bueno si quieren pelear peleen pero antes tenemos que llegar a ser potencia ¿me explico? sí, perfectamente antes tenemos que tener a la gente bien y que si la gente está bien es porque eliminamos la grieta los países que se pelean yo se le decía a los pueblos los pueblos siempre decía los manzanos por ejemplo a nosotros nos dio siempre una especie de ejemplo se juntaron todos el primer municipio que se quedó sin calles de tierra tenía todas las instituciones estaba el club la sociedad de fomento el centro de cuidado la iglesia todos todos trabajando son ejemplos que lo hemos visto y por ahí íbamos a otro pueblo donde nos juntábamos en la sociedad de fomento y se peleaban los vecinos por esto por aquello nos crecían y nosotros les decíamos hagan como los manzanos lo digo lo sigo diciendo no es cierto se juntaron se unieron y lograron crecer tuvieron cambiaron la escuela primaria cambiaron la escuela secundaria tuvieron todo porque el empuje de los vecinos unidos sin ninguna duda sirve y de los vecinos ¡Gracias! Agua de mesa envasada MUL Agua pura, fresca, natural Entrega a domicilio sin cargo Pídala ya al 4223-4454 O 4215-5739 Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario, en todos lados Agua MUL, agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado Porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family ¡Animate a probarlos! El último ejemplo que le doy y después hablamos de otra cosa Pero yo recuerdo cuando se tomaron las tierras de atrás del barrio Los Pinos Yo estaba allí, estaba con usted Y la gente, los que tomaban las tierras, estaban furiosos Yo dije, ahí le pegan un trompazo Usted no bajó la cara nunca Le dijo, bueno, ustedes ya están instalados acá Bueno, muy bien, fenómeno Se van a instalar, les vamos a abrir las calles Se van a instalar cada uno ordenadamente Y van a pagar sus terrenos Sí señor, barrio primero de mayo Barrio primero, pagaron los terrenos Están bien ordenados Tienen sala de primeros auxilios Tienen jardín de infantes Tienen escuelas primarias Tienen escuelas secundarias Tienen pavimentos Y nunca se le pusieron en contra Nunca Y eso que usted fue duro, ¿eh? Jamás Yo me acuerdo que usted fue duro Tratamos de hacerle entender que Que primero que nada Hay que transformarse en vecinos normales Ellos vinieron como intrusos Nosotros le dijimos Nosotros queremos que esto no sea un asentamiento Que sea un barrio Con todas las características del barrio Pero para eso hay que sacrificarse Para eso Ese es el sacrificio que nosotros pedimos No es el sacrificio que piden ahora Era el sacrificio de alguien Que no hizo bien las cosas él Pero que tenía que entender Que tenía que crecer con su esfuerzo Que nosotros lo íbamos a ayudar Y crecieron Y crecieron Y son un barrio absolutamente normal Tiene calles pavimentadas Tiene todos los servicios Sala de primer auxilio Todas las escuelas Teléfono, internet Tiene todo Luz, tuacas, teléfono De todo Tiene todo, sí Y para la vida de un pueblo Treinta y pico de años No es tanto Han tenido todo Lo han hecho con su propio esfuerzo Y pagaron las tierras Y pagaron las tierras Sin ninguna duda Hace poco fui Y tienen una de las orquestas De escuelas La que se jerarquiza En Berazategui Lo llevan a todos lados En ese barrio En un barrio Que nació como un asentamiento Sin embargo Hay un espíritu De desarrollo cultural En los padres de los chicos Que tiene que ver también Con ese El origen del barrio Esfuerzo Yo En este sentido El que venga todo de arriba No lo compartí Nunca Usted lo sabe No, no, nunca Usted dijo Yo no les voy a dar El pescado servido Les voy a dar la caña Para que lo pesquen Para que pesquen Hubo una unidad básica Que se llamó La cañita de pescado Y yo sé Hasta qué nivel Habíamos metido eso Yo también decía Que Que Un Un pueblo trabajador Con un intendente Aragán No sirve Pero un intendente Trabajador Con un pueblo Aragán Todavía es peor También lo dijimos Así que Así crecimos Bueno doctor Vamos cerrando Si le parece bien Cuando esto salga Ya van a faltar Van a faltar Pocas semanas Para que empiecen Las clases Usted está trabajando Poniendo Como todos los años Las escuelas Que puedan tener Alguna deficiencia En ponerla en orden Bueno ¿Cuál es El panorama Para Berazategui Hoy? ¿El panorama En qué sentido? En el sentido Educativo En el sentido Deportivo Porque muchos Apostaban Ah va a tener Que suspender Los campeonatos Evistas Entonces ella dijo Que no Nosotros Y en el sentido De edilicio En el sentido De infraestructura Vamos a hacerlo La verdad Es que vienen Momentos muy difíciles No lo digo yo Si nos están hablando De sacrificios Nos están hablando De eso Desde el gobierno Nacional No lo digo yo Más localistas Que nunca Bien Más localistas Que nunca Esto es lo primero Que le decimos A la gente Que nosotros Lo dije ayer Nosotros esperamos Que si Si en otro lugar La gente Vamos a decirlo así Tiene que padecer 50 En Berazategui Y padezca menos A ver si puedo Decir En el sentido Gráfico Vamos a hacerle Al ciudadano De Berazategui Y su vida Lo más viable posible Que para eso Pedimos colaboración De todos los sectores Yo Hablé con el Candidato A intendente De La libertad Avanza Y le dije Que si me podía Ayudar en algo De lo que quedó En Berazategui Que me diera una mano ¿Y qué le dijo? Y me dijo que sí Que iba a intentarlo Y yo le dije Si Si lo logra No voy a tener Ningún problema Decirle a los vecinos Esto lo hizo Fulano Que quede claro Esta es nuestra Forma de pensar Nosotros tenemos Obras muy grandes Muy grandes Que no Están algunas Ni en sus inicios Pero que son enormes Como el caso De las 1400 viviendas Del propiedad Que queremos tener Que nos digan Bueno No la vamos a poder hacer En dos años Como dijeron Pero la vamos a hacer En cuatro Lo aceptaremos Pero queremos que se haga Pero la van a hacer Claro Pero queremos que se haga Tenemos la escuela Técnica de Bustillo De Bustillo Está terminada Está prácticamente terminada Vamos a ver De todas esas cosas Queremos hablar Queremos que Y tienen la sede De la universidad Entonces Tenemos la sede De la universidad Licitada El polo tecnológico Licitado Este llamado Licitación Nosotros esperamos Que esas cosas Sobre esas cosas Se reflexionen Y no pensemos Que las viviendas Las puede terminar Un privado ¿Cómo hace? No, no la termina Es una vivienda Que la va a pagar La gente Pero Pero el privado En un país Inflacionario ¿Cuánto va a cobrar Una cuota? ¿Me explico? Sí, pero el privado Además va a tomar Una obra Que está prácticamente En un 60% De ejecución Sí, es por eso Entonces haciendo el 40% Después va a querer Cobrar el 100% Eso Eso Con el privado No lo tendremos Que negociar Nosotros Sino que lo tendrá Que negociar El gobierno nacional Que es el que está Haciendo la vivienda ¿No es cierto? Pero eso Es un fondo De fideicomiso Que la gente Lo va a pagar Ese es el sistema Que empleó El general Perón A través del banco Hipotecario Esto es lo mismo Es el mismo sistema Así que eso esperamos Y decirle a los vecinos De Berazategui Que no nos aflamos Que ya pasó La elección Le decimos A los que no nos votaron Que nos ayuden Yo Nosotros los queremos ayudar Y ayúdennos también Esto es lo que Le pedimos a la gente De Berazategui Pero Que en Berazategui No sea Todo Tan dramático Como parece que va a ser Espero que sea En todo el país Pero que en todo caso En Berazategui Hagamos todo lo posible Por Llevarnos bien Por apuntalarnos Por apuntalarnos Apuntalarnos Recíprocamente El gobierno Ustedes Y ustedes Al gobierno Que interpretemos Que son momentos difíciles Que hay que vivir Que no exijamos Las cosas Que son imposibles Imposibles Pero que si Hagamos lo posible Para vivir mejor Bien Este señor que está acá al lado Es el intendente de Berazategui Lo conocen todos Pero por la duda Si usted Está viendo este programa En algún lugar Que no es en Berazategui Que sepa Que este hombre Luchó por el hospital Y tiene en el hospital Luchó por los pavimentos De las avenidas troncales Y tienen los pavimentos De las avenidas troncales Luchó por el acceso A la autopista Casi No, casi no Le hicieron Una demanda judicial Por haber hecho eso Este Y hizo tantas cosas Yo recuerdo cuando Asumió como intendente Había Ocho o diez jardines de infantes Ahora hay más de cincuenta Cuando asumió como intendente Había un solo centro cultural Ahora hay más de treinta El programa de reciclado Es un ejemplo Para el país Han venido Ministros nacionales E intendentes De otros Distritos Y de otras provincias Para ver como lo hacen Y empezó con él Yo lo recuerdo perfectamente No le estoy contando No estoy diciendo Viva Musi Porque Perón dijo algo Ha pasado la hora De dejar de gritar Viva Perón Ha llegado el momento De defenderlo Ha pasado la hora De gritar Viva Musi Ha llegado el momento De defenderlo Y como lo defendemos Haciendo las cosas Como hay que hacerlas Hasta la próxima edición Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!